Hoy se empezó con los chicos que han pasado a segundo año, los que tienen el curso completo al 12 de noviembre, se empezó con la inscripción hoy lunes y continúa durante toda la semana, terceros, cuartos y así sucesivamente. El viernes está la inscripción definitiva para aquellos alumnos que han aprobado el ingreso a primer año y han elegido nuestra escuela. Se tienen que acercar con el papá o la mamá o algún tutor responsable, se acercan por la escuela, se los hace esperar en el hall de la escuela, los padres sentados con el distanciamiento que corresponde y luego ingresan a biblioteca donde están los mesones separados por las divisiones de cada curso. Así que todo está muy organizado. Los papás deben traer la libreta que ya se les entregó y bueno, con eso ya se registra la inscripción. ¿En qué horario? El horario es de 15 a 20.